¡Suscríbete al canal! No lo entiendo. Según el mapa, la cabaña debía estar justo bajo mis pies. Bueno, pues busca una pala y cava. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué aspecto tiene el objetivo? No tenemos fotos. Tranquilo. Si ves a una mujer que grita cuando te acercas, ese es tu objetivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, chicos! ¡Dejad de hacer el idiota! ¡Vaya! ¿Quién fue a hablar? Busca una jana o una. Anda. Al menos este desgraciado servirá para algo. ¡A la vez! ¡Gracias! 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 ¡Eh, tíos! ¿Dónde os habéis metido? ¡He perdido, tíos! ¡Ejo! ¡Ejo! Está bien, me rindo No me fastidies, dame tu brújula La he perdido Serás imbécil Vamos cerdito, ha llegado el lobo No, 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 no No, 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 no Haz que Kim salga por la parte trasera Voy a posar este pájaro cerca de vosotros ¿Eh? Dios mío, estás vivo Kim, la mujer de la foto El cibujano ha hecho un gran trabajo Se está despertando Aumentad la dosis de su fentaní Empiezo con el tatuaje Adelante ¿Cómo te sientes, hijo? Esta es la viuda de Steve Rockland El hombre cuya identidad has adoptado Steve era el número 13 Yo era el 17 Los jefes de la conspiración enviaron a la mangosta para matar a mi marido Pero Steve consiguió arrastrarse hasta aquí antes de morir Algún día descubriré el rostro de los que le traicionaron Yo también quiero acabar con todos ellos Del número 20 al número 1 Quiero saber quién es el canalla que mandó asesinar a mi amigo Sheridan ¿Y por qué lo hizo? Cuando vean al fantasma de Steve Empezarán a cometer errores Kim Es posible que descubran tu doble juego Siempre llevo un arma escondida por si acaso ¿Eh? ¿Puedes oírme? Escucha con atención He identificado a tres miembros de la conspiración Se dirigen al campamento de los Spats Para asistir a una reunión secreta Tienes que ir allí Yo ya he cumplido mi misión Ahora te toca a ti ¡Cúbreme! Encontré su escondite ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡A por él, muchachos! ¡A por él, muchachos! ¡A por él! 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 ¡A por él!